Y bueno, aquí estamos y espero que sigamos muchísimos años más y a partir del año que viene pues espero que por lo menos en la bahía de Cádiz, pues que se anime Cádiz, Sipiona, Chiclana, Coní y todos los pueblos de la bahía. Y nada, pues aquí la gente se está apuntando, la gente pues una prueba de que es simpática, que le está gustando y de momento pues hay 40 apuntados y espero que de aquí al día 30 pues haya algunos más. Pues nada, espero que sigáis apoyándonos como no está ahí particularmente el ayuntamiento y los empresarios que colaboran con la prueba, ¿no? Que decir los nombres de todos sería difícil, ¿no? Porque seguramente dejaré alguno por detrás, con que me limito a decir que estemos agradecidos a los empresarios que están colaborando conmigo y a la gente que en cierto modo son los pilares de apoyo que son los que organizamos, los que hacemos y los que llevamos esto a cabo. Y nada, pues Paco, te agradezco mucho de que estés al lado mía apoyando la prueba que en cierta manera tú también te tienes que sentir orgulloso de que en Rota seamos pioneros en Andalucía, tercero en España y que bueno, y que sigáis apoyando desde la institución del ayuntamiento. La prueba esta que en definitiva es la prueba no es mía, la prueba es de todos los roteños y de todos los gaditanos. Con que si quieres decir algo tú, pues… Pues nada, no, ante todo darte las gracias, ¿no?, por esta competición, ya un referente, ¿no?, en Rota con la San Silvestre que organizamos el viernes pasado, que también fue un éxito de participación y sobre todo de colaboración, ¿no?, hacia el centro de Aceime de Rota, una prueba que tuvo ese motivo benéfico y ahora pues la otra que se hace en Navidad, la sexta travesía Pedro Machuca, ¿no? Un referente, como dice, el otro día viendo en estos días de Navidad las pruebas que se organizan en Barcelona, en Gijón y en otros sitios, pues te sientes orgulloso de que haya personas como tú que organice. Nosotros estamos colaborando, como no puede ser de otra manera, a que esto sea un referente, ¿no?, no en la provincia sino en Andalucía y en España. Estamos ahí, cada año son más participantes los que hay, ya vamos por 40 y todavía hay mucha gente que quieren apuntarse y desde aquí pues animo a todos los roteños y gente de fuera de Rota a que se apunte para que el día 30 tengamos el máximo número de participantes y batamos otro récord de participación, ¿no? Agradecer a todas las empresas, son muchas las que colaboran con esta organización, con esta prueba. Es difícil, pero hay que agradecerle la colaboración que tiene. El caldo, como tú pones la prueba y que nos acompañe el tiempo, que todo salga sin ningún tipo de problema, como ha surgido todos los años y animaros a todos a que si no vais a participar porque se asomeis por el muelle a ver la prueba porque creo que yo he tenido la suerte de verla y es verdad que es bonito ver esta prueba en esta fiesta en el muelle deportivo de Rota. Muchas gracias y de nuevo agradecer y animar a todos a participar en esta prueba.